saludos amigas amigas llegamos al carnaval de ponce y nos parqueamos aquí en este parking del centro del pueblo aquí ponceño estamos aquí parqueados debajo de esta plaza llegando con los muchachos en este parking aquí del pueblo de ponce que es gratis para todos los que visitan el carnaval entonces vamos a seguir por esta cadena de hecho la primera vez que yo me alineó aquí no sabía guardia municipales mandaron por acá pero esto está bueno este partido aquí y todavía hay bastantes parking con vigilancia y nosotros estamos aquí en el pueblo de ponce que vamos a dar una vuelta por el carnaval y pues este allá creo que es otra área más de parque a 10 carreras para llamar a su vida por aquí y el pueblo de ponce una vueltita por esta plaza por aquí en esta plaza aquí aquí en el pueblo de ponce miren para allá miren qué bonito ese edificio miren qué bonito está esto aquí y ese edificio que ustedes pueden ver al frente es una iglesia para que estamos viendo esta fachada ahí del frente por el otro por la otra parte miren la plaza de la más bonita aquí en el pueblo ponceño de hecho debajo de esta plaza que está el parking donde está en el pueblo de malinier debajo de esta plaza miren una especie de tarima miren qué bonita vamos a estar subiendo ahora miren miren la tarima ponce ponce y nada más que tiene parking miren esta plaza donde yo subí ahora digo por aquí bueno muchachos me están esperando para el carnaval de ponce y yo estoy aquí en ponce puerto rico hoy que viene a disfrutar del carnaval ponceño un ratito por aquí para el tránsito un servicio lunes a viernes 6 am 6 pm verano y navidad 6 a 5 horario oficina esta a 4 y media pm es el servicio de parking bueno vamos ahí están los muchachos miren esa otra iglesia miren qué bonita miren qué bonita está por aquí y esta es la placita de la que yo le estoy hablando esa que está aquí en el pueblo de ponce y le voy a este parque la iglesia parece que ha tenido problemas con los temblores por eso que dice zona de peligro porque arriba arriba la iglesia si ustedes pueden notar arriba se higió y por eso le ponieron las vallas al frente porque arriba está agitado estamos aquí en el pueblo de ponce vamos para el carnaval ponceño y yo creo que el festival de banda yo creo que ya se acabó no aguanta la iglesia porque ya van ahí están bajando los de las pandas para abajo de las pandas que la gente baila sin granja las bandas escolares ya se acaban es que más rígente estaba amalando el tren mira esa estructura ese antiguo edificio miren va que cerraron porque son las bandas y todavía yo siento un gebolú por ahí puede que todavía haya partes del desvío esto es otra estructura ustedes pueden ver aquí que también tuvo problemas con los temblores y se dejaron al frente porque se está derrumbando los temblores que están rompiendo poco a poco estamos aquí en el pueblo del pueblo de ponce la ciudad señorial aquí hay también todos estos edificios tienen problemas por eso que están estas vallas aquí pues tienen problemas con los temblores de aquí ya se cayó pero hay edificios ya que han tenido bastantes problemas cada vez que es un venido chiquito pues van para el piso y 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 Carnaval de Ponce son otras fiestas patronales Marque de Bomba de Ponce 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 Marque de Ponce Marque de Bomba de Ponce ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!